Esta mañana hemos venido a visitar el barrio de Los Dolores junto a la presidenta y la vicepresidenta de la Junta Vecinal y la concejala responsable de infraestructuras para ver cómo se ultiman las obras que se están acometiendo con cargo al superávit de Hidrogea. Concretamente hablamos de una actuación que va a costar algo más de 200.000 euros y de lo que se trata es de dar respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos donde se han cambiado aproximadamente unos 300 metros de acera con su red de saneamiento y también red de agua. Se ha hecho la avenida San Juan Bosco y las calles adyacentes y con esta obra intentamos dar solución a un problema histórico de inundaciones cuando llovía. El sentir de los vecinos es positivo, hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos de ellos y nos vamos contentos y satisfechos con haber podido abordar y dar solución a una problemática histórica en este barrio.